Ya estoy alistando aquí la manteca para echar unas carnitas de puerco Ya que está bien caliente la manteca lo vamos a sellar Vas a echar primero la carne maciza para que se selle ya que está bien sellada la vas a sacar y vas a poner las costillitas una cabeza de ajo cuatro hojas de laurel una coca esto de la coca es para que queden que agarren un sabor y un color oscurito en una botellita o en una taza con agua le vas a agregar sal yo lo puse en una botellita porque no tenía tazas aquí estamos estrenando hoy camión tiene agua con sal nada más listo le vas a exprimir el jugo de dos naranjas le vas a echar la cáscara de naranja y listo la vas a dejar de dos a tres horas las vas a estar moviendo para que no se te peguen no se quemen en unas dos o tres horas van a quedar listas las carnitas ya que tiene dos horas de cocción le van a echar el cuerito para que no se les vaya a quemar ahí lo van a dejar un ratito unos cuarenta o treinta minutos y listo llegaron nuestras carnitas ahora si no, no, no ya 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 ya